Elegimos como novedad la posibilidad de hacer un estudio de costos, que determina cuánto debiera ser el ingreso por pasajero hoy. En realidad lo hicimos para el mes de marzo, para que el punto de partida sea abril. Y también incorporamos un estudio complementario donde estamos ya recogiendo lo que conocemos como un dato bastante certero sobre el incremento salarial para los trabajadores del transporte, que va a estar en el orden del 20% en dos tramos. Y también, por supuesto, conocemos con bastante aproximación cuál va a ser la secuencia inflacionaria de los próximos tiempos. En ese sentido, y con el fin de intentar que se debata en el Consejo una propuesta de ingreso por pasajero y de tarifa al usuario, que no va a ser lo mismo, hasta fin de año, para poder llegar tranquilos a final de 2010, con un esquema de costo del transporte conocido por todos, es que hemos hecho una propuesta secuencial entre tarifa a pagar por el usuario y complemento de ayuda al pasajero de parte del municipio, que es la siguiente. En el mes de abril, el pasajero seguiría pagando 1,80, y el municipio, mientras se completa este programa de adecuación de frecuencias, contribuiría con 20 centavos para ir a un ingreso por pasajero de 2 pesos. En el mes de mayo, efectivamente, impactaría el aumento del 16% en el usuario, el boleto iría a 2 pesos con 10, y el municipio aportaría otros 10 centavos para ir a los 2,20, que es lo que nos da el estudio de costos actual. Como consecuencia de aplicar luego el escalonamiento del aumento salarial, el estudio de costos nos determina que el ingreso por pasajero va a parar a 2,30 en el mes de julio, y a 2,40 en el mes de septiembre. Como consecuencia de eso, nuestra propuesta es la siguiente. En el mes de julio y agosto, la gente va a seguir pagando 2,10, igual que en mayo y en junio, y el municipio agregará otros 10 centavos de ayuda económica para ir al ingreso de 2,30, y finalmente en septiembre aplicaríamos un incremento al usuario de 10 centavos para ir a 2,20, y el municipio continuaría con la ayuda de 20 centavos para completar los 2,40.